...de cabeza defensiva, vamos a Cano, Chira, medias, ahora sí, recuesta la puerta por el sector derecho, la tiene Marcelo Díaz, va impulsando rápidamente para Alexis Sánchez, me gusta la carga desde la salida, rápidamente limpia la salida con Jambosellur, sobre la zurda, se repliega ahora el conjunto boliviano, se rehace el fondo de Bolivia, la tiene Jambosellur más atrás para Gonzalo Jara, Jara buscando Alexis Sánchez a mitad de terreno, la tiene el niño maravilla que bien la hace buscando el Valdivia, ahí está el mago, el mago Valdivia más atrás ahora para Gonzalo Jara, Jara que la va teniendo, la va sosteniendo, la va entregando, de borde, interno, derechazo, arriba, profundo de Gary Medel, Eduardo dentro del área, Vargas y el toque, gol, 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 gol nos regala una alegría absoluta aquí del Nacional, si te tengo cerca, no es para mirarte si al destino me puso frente a ti es para regalar la alegría a toda una patria a todo un país, a mi Chile lindo y querido, cha 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 reventó el arco de Bolivia perforó la red no más de Bolivia y ahí está Chile de manera temprana el minuto 2 de este de este primer tiempo, ya lo gana 1 para la Roja, linda y querida 1 para Chile, 0 para Bolivia, cha cha cha, dijo presente aquí del Nacional gol de ADN Deportes 91.7, pase perfecto mitad de cancha de Gary Medel acomode esa pelota, Eduardo Vargas la deja, la adormece con la pierna derecha queda la pelota pasada en el camino Coimbra, en el camino Raltes y aparece con todo el tiempo del mundo, ingresando un costado del semicírculo del área, sexto izquierdo Charles Arán, que rebate abajo y todo pegado el palo de la mano derecha nada que hacer el portero Quiñones, en dos minutos a la cuenta China del Nacional la pasión que ellos dentro minuto, minuto somos ADN en Copa América 91.7 ahí está el boliviano Soco intenta ahora en la salida inmediata Beizaga, lo bajaron de falta fiel a la pelota, ha dicho Valdivia falta, se retuerce de dolor Beizaga desde el fondo va reponiendo el conjunto boliviano casi en 37 minutos casi en 37 minutos de este primer tiempo lo gana la Roja, linda querida 1 por 0 aquí en el Nacional en la mesa de Chile Clos de Pirque gana por goleado a Clos de Pirque la calidad va por dentro Alexis Sánchez va robando la pelotita viene Alexis Sánchez acá está Alexis y se proyecta el Mago Valdivia Valdivia dentro del área el centro para Alexis golpe de cabeza gol 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 grita los inestredos no podía dormir no podía dormir pensando cómo puedo notar puede ser de cabeza si le pego de derecha si hago una contorsión si le doy de zurda si le doy de chinera cómo puedo convertir porque el arco no se abre para mí decía Alexis Sánchez mientras pretendía quedarse dormido en la concentración hoy se le abre el arco hoy por fin el niño maravilla logra notar en 37 minutos del primer tiempo este que vino de Tocopilla de Tocopilla para Chile y de Chile para el mundo los gana la rojalita y querida 2 a 0 por fin se le abrió el arco al niño para Villa 2 por 0 para Chile aquí en el nacional mierda gol de ADN Deportes 91.7 en Copa América quiere ser protagonista y en esta jugada es el protagonista absoluto se equivoca Chumacero quiere tocar para Smedberg no puede lo anticipa con la velocidad de Alexis Sánchez hace la diagonal abre a Jorge Valdivia por el otro sector sigue acompañando la jugada se cae Valdivia y se resiente de su pierna izquierda pero mete el centro y anticipa con una palomita a Beisaga y a Raldes Alexis Sánchez arrancó la jugada y la finiquitó con un certero cabezazo que se fue pegado al palo de la mano derecha pese a la espirada del portero la pasión que lleva dentro minuto a minuto somos ADN en Copa América 91.7 Beisaga va tocando y experto con experto juegue lo tiene Jean Bosseur va jugando Chile para el sector sur donde va tocando en corte en tres cuartos de cancha buscando Charles Sarangui más atrás para Jean Bosseur devolución por gentileza ahora para Matías Fernández Matías Fernández se va apoyando más atrás con Gonzalo Jara saliendo inmediata ahora la tiene Marcelo Díaz recuesta la pelota sobre el costado de la derecha ahora acá está Isla anda una polilla que molestarnos a una polilla la tiene ahora Isla Isla buscando Matías Fernández viene el tercero viene el Mati el Mati para Ángelo Ángelo al centro gol 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 de Chile Charles Sarangui sí señor que anda inspirado en esta noche 21 minutos del segundo tiempo para que no queden dudas para que la roja linda y querida se apodere de la victoria para que la roja linda y querida se meta los tres puntos en el bolsillo para que todo este estadio comience a cantar de piedra más señores y señores para que mi patria linda y querida se abrace y celebre Chile lo gana 3 a 0 el desborde el centro de Ángelo Enrique perfectamente habilitado Charles Sarangui se va a cobrar 3 para Chile 0 para Bolivia en 21 minutos de este segundo tiempo aquí en el nacional señores el segundo de Chachacha fue un gol de ADN Deportes 91.7 en Copa América confirmando su nombre en los cuartos de final de la Copa América la selección chilena le gana 3 a 0 a Bolivia le llegó limpia la pelota le llegó limpia para que Matías Fernández comenzara a pensar la abrió a la derecha y ahí estuvo muy vivo Ángelo Enríquez para un centro con ventaja arranque piso con ventaja cuando Aránguiz esta noche hable con su hija y le pregunte a la hija ¿de qué jugaste hoy día papá? de todo le va a decir Aránguiz porque ha estado en todas funciones ofensivas de contención y en la ofensiva anota por segundo llegó buscando el segundo palo casi quedaba pasado pero tuvo tiempo para convertir el segundo de Chachacha en la noche del estadio nacional el fútbol se vive y se escucha con más pasión en ADN Deportes en Copa América somos la 91.7 mejor que Valdivia Valdivia desahoga Maga Chicha ahí adelante retrocede lo tiene Gary Medela ahí está 33 y medio 34 minutos de este segundo tiempo desde el fondo repone la roja linda y querida que lo gana 3 a 0 el fútbol con pasión se celebra con el clan William Lawson un gran scotch a un gran precio intenta Chile buscar el cuarto y lo hace sobre el sector sordo justamente ese camino desocupado por Jorge Valdivia desahoga para John Valdivia Valdivia más atrás ahora Matías Fernández que aparece no intenta ahora Gary Medela le puede picar esa pelota o no la va a encarar Matías Fernández de Palaz Arco el toquecito le envía Valdivia Gary 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 gol 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 grítalo si eres chilenos grítalo si eres chilenos una celebración muy particular gol 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 Será que está saludando la cigüeña, lo cierto y lo concreto, que Chile gana, gusta y golea. Darío Medell, señoras y señores, uno de los referentes de nuestra selección. Entró como un rayo como Pedro por su casa, dentro del área. Tuvo tiempo y el espacio, el tiempo para mandar un Guasabi y preguntar dónde lo ubicó. Sí señor, lo ubicó con clase, talento y maestría, con decisión y jerarquía. Chile lo gana 4-0, 34 del segundo tiempo, el Gary, el Gary dijo presente. Gol de ADN Deportes, 91.7. Alguno pensaba que como salió Jara, se iba a quedar cuidando el rancho Medell. Qué mejor forma que defender que atacar. La agarró en la mitad de la cancha el pitbull, tocó para Valdivia y dos que la están dejando de taca a taca. Entre Valdivia y Fernández y el toquecito de Vidal para dejar solo. En posición de remate a Gary Medell y le pegó a las nubes. No, le pegó a definir un toquecito de esa manera con sutileza. Celebra también porque viene un hijo en camino, Gary Medell. Un golazo de la selección para el 4-0, para cerrar el marcador, para cerrar el estadio y para decir que Chile en tres partidos ya marcó nueve goles. La pasión que llevas dentro, un minuto a minuto. Somos ADN en Copa América, 91.7. Cristian Arcos, 4. El público disfruta. Sí señor, Gary Medell busca el quinto, la Rojalín de Cris, de la voz de Carlos Costa. Qué golazo de Onda por la compra de un producto de Fuerza Onda. Llévate un super kit de regalo para que le entres a Chile con Onda. Encuentra tu concesionario más cercano en Onda.cl. Productos de Fuerza. Pero la tumba será... ¡Predo vivir! Qué lindo suena. La tiene Gary Medell. Gary Medell para Matías Fernández. Fernández buscando en posición de adelanto. No, no, no. Viene al centro. ¡Milicadísimo! ¡El envío! ¡Autogol! ¡Autogol! ¡Autogol de Raldés! ¡Gol! ¡Gol! Grita a los iratineros, le sale todo a Chile. Le sale absolutamente todo. Sacó el centro. Sacó el centro, Ángelo. Raldés se cruzaba. Y cuando el digital marcaba el minuto 41 del segundo tiempo, cuando la gente cantaba, o el asilo contra la opresión, sacó el centro, Ángelo. Y ahí está para desgracia de Bolivia, Raldés. Un arco iris por sobrino. María de Quiñones decretan 5 a 0. 5 para Chile, 0 para Bolivia. Le sale todo de esta noche mágica a la rojalite querida que era el Nacional. Es locura, es boleta, es goleada en el Nacional. Fue un gol de ADN Deportes, 91.7. ¡Gol! 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 Esa era absolutamente todo, Chile. Acá viene Martins. Viene Martins dentro del área. Cristian Arcos. 5 por 0 de fondo. Está bien Martins. Línea de fondo. Se va enredando. Enredando el envío. Raldés no lo puede creer. Se quiere enterrar vivo. Rompe el fáser. Termina la cancha. Es corner para Bolivia. Cristian Arcos, tenor, escritor. Sí, no hay mucho que comentar, ¿verdad? Porque en el sentido de que el 5 a 0 te refleja todo. El primer tiempo terminó con 2 a 0. Con un gol en el arranque del partido. Y un gol en el final del primer tiempo. Sale Vidal. Sale Alex. Y uno... Por falta chupacero, Carlos. Tac, tac, tac. Tiro libre. Tres mal. Es tiro libre. Tres mal. La tiene Licio. Acá está Licio. Va se enterrizando Licio. Buscando a quien a su compañero. Acá está Miranda. Mirando reparte sobre la lucha. Terminó. Terminó, terminó, terminó. Terminó el partido en una noche soñada. Donde todo le salió a Chile. Donde Chile ganó, gustó y dolió. Donde todos se quedan conformes. Sí, señor. Donde la ilusión crece a medida que avanzan los partidos. Chile se vio sólido en esta noche aquí en el Nacional. Con goles de Charles Arañiz. Alexis Sánchez. Nuevamente Charles Arañiz. Gary Medel y Autogol de Realdez. Chile logró nada más. 5 por 0. Resultado final. 5 para Chile. 0 para Bolivia. Porque no viviste para ADN Deportes. Chile puntero del grupo A. Conserva su localidad aquí en el Nacional. Por eso y por más. Gracias. Totales. Relatos para ADN Deportes. De este triunfo y clasificación de Chile a cuartos de final. En el Estadio Nacional de Alberto Jesús López. Es el trovador del gol y del amor. Intenta Chile buscar el cuarto y lo asesora el sector surdo. Justamente ese camino es ocupado por Jorge.